Hola, bienvenidos a las Milino Cosas de Rosa. Mi nombre es Rosa y hoy vamos a hacer una receta muy, muy, muy sencilla. Vamos a hacer una tarta de hojaldre. Solo vamos a necesitar dos ingredientes y es para todos estos días que vienen de esas cenas, para que culminéis esas cenas con esta tarta sencilla, fácil, rápida y que veis como unos verdaderos anfitriones. Empezamos con la receta y os voy a decir los ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar es hojaldre y nocilla. Muy importante que el hojaldre sea redondo. Este es redondo, así que vamos a empezar con la receta. Bueno, ya tenemos aquí nuestro hojaldre, lo hemos sacado y lo hemos abierto y estirado, así que ahora lo que vamos a hacer es colocar la nocilla. Yo siempre cojo nocilla de dos sabores, porque a mí personalmente me gusta más. Pero podéis coger de solo chocolate negro, de solo chocolate blanco, lo que más os guste. Entonces vamos a ir colocándola y esparciéndola por toda la base de nuestro hojaldre. Ya tenemos toda la nocilla en toda la base de hojaldre, así que lo que vamos a hacer es aportarmos esto y estiramos la otra masa. Y mientras que vamos haciendo esto, vamos a ir recalentando el horno a 200 grados. Ya tenemos la base estirada, así que ahora la vamos a retirar del papel donde viene y vamos a colocarla sobre nuestra primera base donde tenemos ya preparada la nocilla. Ahora, con cuidado, lo colocamos, vamos colocando de esta manera, que todo esté listo. Y ya lo tenemos listo para preparar. Una vez ya tenemos todo esto hecho, lo que vamos a hacer es darle la forma de estrella. Vamos a coger un vaso y más o menos calculamos el medio. Más o menos ahí lo colocamos y vamos a ir cortando. Haremos cuatro partes, de estas cuatro partes la mitad y de estas partes la mitad. Y ahora, de una manera muy sencilla, vamos a ir cogiendo y la vamos a ir girando. Y entonces, esta, si esta la hemos girado hacia la derecha, esta la giramos hacia la izquierda. Y así vamos a ir haciendo toda la estrella. Podéis girarla dos veces, podéis girarla tres, lo que queráis. O unas de dos y otras de tres. Ahora, lo que tengo, ya tenemos nuestra estrella hecha, así que lo he cogido un huevo y lo he batido para pintar nuestro hojadre. Lo pintaremos bien. Por todas las partes. Ya tenemos toda nuestra estrella pintada, así que ahora al horno, 200 grados, 20 minuticos, una vez que lleve los primeros 10 minutos o así, lo bajamos a 180 y lo dejamos el resto. Dependiendo de vuestro horno, como siempre os digo, ir echándole un ojo hasta que esté bien doradito por arriba y demás, y entonces ya estará hecha. Más o menos alrededor de 20 minutos. Nos vemos con el resultado. Y este es el resultado recién sacada del horno. Ya han pasado los 20 minutos y así es como queda. Y este es el resultado final de nuestra flor de chocolate y hojadre. Espero que os guste. Bueno, este ha sido el resultado de nuestra receta de hoy. Espero que os guste, que os animéis a hacerla, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, difícil, fácil... Aunque yo os digo que es muy fácil. Lo único que tiene más publicación es darle una forma, pero es muy sencillito. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, suscribiros a mi canal. Y en estos días, quería deciros que feliz Navidad, que paséis unos días estupendos rodeados de la gente que os quiere y que nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.